Hay una realidad y es que ingresar un celular y meterlo en una prisión, un smartphone, cuesta alrededor, pagan por eso alrededor de 3 millones de colonos. Entonces cuando usted ve que se pagan, los grupos criminales pagan por esa suma de dinero y hace poquito a este sujeto, Tony Peña Russo, le decomisaron en máxima seguridad un celular y también a otros sujetos les han decomisado en máxima seguridad 2, 3 celulares, pues evidentemente hay un problema grave de fondo de control de las facilidades e instalaciones de prisión. Ese es todo un tema. ¿Cómo es posible que nosotros hemos detenido a bandas organizadas que están en prisión en la actualidad, condenados hasta 3 veces y sigan, digamos, delinquiendo desde prisión? Bueno, allí hay un tema importante de fondo que se tiene que abordar y es el hecho de que estas personas están teniendo acceso y contacto directo con el exterior. No necesariamente con el familiar que llega a visitarlo, con el abogado, sino directamente a través de dispositivos móviles que semana a semana se van decomisando. Entonces hay un problema de fondo ahí que se tiene que resolver y los inhibidores de señal celular tampoco lo han logrado.